¡Hola! ¿Qué tal chicos? Vamos a continuar jugando Red Dead Online y venga, vamos a continuar haciendo los desafíos diarios del día de hoy. En esta ocasión salió bajas con cuerpo a cuerpo en modos de combate. Ok, no es un desafío nada complicado. Primero que nada, los modos de combate vienen a ser las series de enfrentamiento, series de conquista o de captura, dependiendo la traducción. Les recomendaría que se hagan una build de bastardo escorridizo, como la build de intocable que les subí hace poco, funciona bastante bien, para hacer estas bajas cuerpo a cuerpo. Lo ideal es no utilizar ninguna clase de arma, simplemente bajas con puño. También se vale utilizar cuchillos, pero no arrojadizos. Luego tenemos cangrejos sazonados, cocinados. Solamente hay una ubicación donde podríamos encontrar estos pequeños cangrejos, que es justamente las pequeñas islas que están en los alrededores de Rodes. Luego tenemos contienda de aves completada. Un desafío muy sencillo, vamos a requerir dos cosas, tener una cuadrilla permanente y un compi dentro de nuestra cuadrilla. Una vez que cumplimos con esos dos requisitos, nos vamos a duelo de cuadrillas y nos vamos a caza de aves. Si normalmente ya cumple con estos dos requisitos y no les permite realizar el caza de aves o contienda de aves, tendrían que cambiarse de sesión consecutivamente hasta que les permita realizar dicha contienda. Luego tenemos distancia recorrida en tren. La verdad es que hay muchísimas ubicaciones donde podríamos encontrar el tren, ya sea Valentine, Rodes, Emerald Ranch, St. Dennis. Pero sin duda alguna, la mejor ubicación viene a ser el viaje rápido de Rancho McFarley, que es de hecho donde yo lo encontré, que sería justamente por aquí. Simplemente hagan el viaje rápido y siempre, siempre va a haber un pequeño tren en esta ubicación. Es la forma más sencilla de hacerlo. También lo pueden hacer en Keroseno, Alquitrán y Codicia. Esas son las misiles de itinerancia. O también lo podrían hacer con el cultivo legendario Red Pen. Enemigos pisoteados, no jugadores, sino 5 NPCs que sean nuestros enemigos, tendríamos que arrollarlos con nuestro pequeño caballito. Y luego tenemos garras de animales obtenidas. La verdad es que hay bastantes animalitos que nos proporcionan estas pequeñas garras, como las águilas, los tejones, las dos variantes de osos que contamos al día de hoy, serían muy buenas para hacer esta clase de desafío. Yo les recomiendo que lo hagan con osos, ya que son muchísimo más fáciles de encontrar en la zona de Grizzlies. Luego tenemos sapo occidental recogido. Ok, pobres sapitos, los vamos a encontrar en la zona pantanosa. Tienen muchísimos spawn, pero sobre todo en la zona pantanosa. Vamos a ello. Vamos con uno de los desafíos más sencillos, ya que tendríamos que vender garras de cualquier clase animal. Como les menciono, los osos negros, el oso pardo, los tejones y las águilas nos proporcionan esta clase de garras. Ven, aquí tenemos garras de tejones, garras de águila y garras de oso pardo. Si no me equivoco, por aquí tienen que ver. Estos son cuernos, vean, garras de oso. Le vendemos solamente uno y nos tendría que dar el 0.15 y los 200 de experiencia. Donde podríamos encontrar osos, que es con lo que yo recomiendo que hagan esta clase de desafío. La verdad que la zona de Grizzlies y la de Blackwater son de mis zonas favoritas. Ven, aquí en Blackwater vamos a poder encontrar tanto oso negro como oso pardo. Cualquiera de estos dos nos valdría. Y otra zona muy buena viene a ser los alrededores de Grizzlies. Justamente aquí en el modo historia también cazaremos un oso legendario. Así que esta área es muy buena para encontrar el oso Grizzlies, chicos. Sobre todo esta pequeña área les va a favorecer bastante para esta clase de desafío. Y por último les recomiendo el laboratorio científico. Solamente vamos a encontrar bastante oso negro por esas áreas. Y bueno, si lo quieren hacer por águilas o con águilas. Sería justamente por Strack Berries. Justamente en este monte siempre hay águilas. Tiro por viaje siempre hay águilas. Vamos con un desafío relativamente sencillo que sería matar dos pequeños sapos occidentales. La verdad que hay bastantes ubicaciones donde podríamos encontrar este pequeño sapo. Pero esta es mi ubicación favorita, chicos. Mapa en global. Y vamos desminuyendo. Simplemente nos vamos a dar algunas vueltas por esta área. Y tendríamos que encontrar estos pequeños sapos. Solamente son dos, chicos. Así que toca darnos algunas vueltas. Por cierto, también van a poder encontrar a Ranatoro. Así que hay que tener un poquito de paciencia. Podríamos activar también el instinto para ver los rastros de los animales que tenemos cerca. Pero no tendría que ser tan complicado. Tocó darnos algunas vueltas. Pero aquí tenemos el segundo sapito. Un poco tedioso, la verdad, les voy a decir. Pero se puede hacer, chicos. Seguimos en la misma ubicación. Mapa en global. Ahora sí, 0.15 y 200 de experiencia. Vamos con el último desafío del día de hoy. Que es matar unos pequeños cangrejitos. Y sazonarlos con tomillo, orégano y menta. Como les menciono, la única ubicación donde podríamos encontrar estos pequeños cangrejos. Son justamente las islas de los alrededores de Rhodes. Vean, mapa en global. Y vamos desminuyendo. Sobre todo esta isla central. Es la que yo les voy a recomendar para que hagan esta clase de desafío. Nos recorremos la isla con calma. Y créanme que van a encontrar bastantes cangrejitos e iguanas verdes. Que de hecho son las únicas ubicaciones donde podríamos encontrar a estos dos animalitos. Vean, aquí tenemos otro pequeño cangrejito. Y bueno, también es importante mencionarles que tendríamos que sazonarlo con tomillo, orégano y menta. Estas plantas pueden encontrar en absolutamente todo el mapa exceptuando la zona de Colter. Y esto se puede hacer en nuestro campamento. Vean, una vez que ya tenemos el cangrejo, estamos en perfecto estado. Se darán cuenta que entrando al zurrón tenemos la opción de separar o limpiar, dependiendo la traducción. Siempre que nosotros limpiemos uno de cangrejo, nos estará dando uno de cangrejo o crustáceo, como quieran llamarlo. Como es una carne súper extraña, solamente nos va a pedir uno de esta pequeña carne. Y que venga chicos, yo voy a dejar justamente aquí los desafíos diarios del día de hoy. Les quiero recordar que en la descripción del video van a estar mis redes sociales, como es Facebook, Instagram, canal de Twitch, página de coleccionables, enlazcan al Discord y canal secundario, el cual lo pueden encontrar como Polupi. Y les agradece bastante su apoyo dentro de este canal. Cualquier clase de duda, recomendación y petición, ya lo saben justamente en los comentarios. Me iba a tardar un poco en contestar, pero les contesto absolutamente a todos. Así que venga chicos, espero les siga el video y suerte. Gracias.